Hasta ahora se han realizado varios allanamientos en diferentes lugares del Distrito Nacional de la Provincia de Santo Domingo, resaltando que se continúan profundizando las investigaciones para establecer si otras personas están involucradas en haber dado muerte a Ramírez Ferreira. Inmediatamente ocurrió el hecho, es importante destacar, que el Procurador General de la República, el magistrado Jean Alain Rodríguez, personalmente me instruyó para que asumiera la dirección de la investigación y resaltó el trabajo también que por la dirección de la Policía Nacional, por parte del Mayor General Ney Altrin Bautista y el equipo de oficiales uniformados a su cargo, se ha estado realizando en conjunto con el Ministerio Público. Asimismo, por disposición del magistrado Procurador General de la República, el Ministerio Público ha procedido a iniciarse en las investigaciones sobre los presuntos hechos de corrupción que Junio Ramírez Ferreira había señalado a los fines de constatar su veracidad y establecer responsabilidades y someter a la justicia a quienes sean responsables. ...a lo que es el río o el lugar donde se encontró. Así ocurrieron los hechos en sentido general. Más detalle, posteriormente, se lo iremos dando en la medida en que el proceso avance. ... ... ...